Bajará 50 centavos el precio del pasaje de transporte público en Mérida, según anunció el gobernador Mauricio Vila. La tarifa del transporte público en Mérida pasará de 8 pesos a una reducción de 7 pesos con 50 centavos para adultos, mientras que la tarifa social y para niños pasará de 3 pesos a 2 pesos con 50 centavos. Las unidades de aire acondicionado también reducirán sus precios de 8 pesos a 7 pesos con 50 centavos. El mandatario estatal informó que la nueva tarifa del transporte público se aplicará en unidades que cubren el 90% de las rutas de la capital yucateca que pertenecen a las siguientes empresas. Alianza de Camioneros de Yucatán Unión de Camioneros de Yucatán Minis 2000 y Rápidos de Mérida Mauricio Vila prometió que el ajuste en las tarifas entrará en vigor a partir del 16 de febrero. Estas tarifas serán en la realidad a partir del sábado 16 de febrero. Por último, el jefe del Ejecutivo hizo un llamado a las empresas transportistas que aún no se solidarizan con el apoyo económico a las familias yucatecas para reducir sus tarifas y comprometerse a mejorar el servicio. Quienes no se sumen a la reducción de sus tarifas perderán el apoyo del gobierno del estado. Los ciudadanos que quieran hacer un plan de apoyo no necesitan ninguna forma. Así de sencillo y así de simple. Esto es darle poder al ciudadano. Así apoyaremos la economía de las familias y daremos el bolsillo de los departecos, en especial de los estudiantes, de los adultos, mayores y de las damas de casa. Para Eclipse TV, Wendy Matumoreno.